Franco no tiene vida como para pelearse contra Cobalion Pero es que los demás Es que, y, 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 que, y con Pestoso no le pude pegar Vamos a seguir con Franco, tío Oh, me la estoy jugando mucho, tío ¡Envite ahí! ¡Dios! ¡No! ¿Cuánto me hace eso? ¿Cuánto me hace eso? ¡Hey! ¿Qué pasa, family? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, ustedes, bueno, pues estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo Y estamos de vuelta en el episodio Número 9 de Pokémon White, Random Lock Y nada, chavales, quiero deciros muchísimas gracias De verdad por el apoyo que le estáis dando a la serie Pero, si queréis ver el siguiente episodio Tenéis que llegar a 30 likes en menos de 24 horas en este vídeo Y, lo más importante de todo Todo el mundo que esté viendo este vídeo Que se suscriba, que hay muchos que yo lo sé Que no estáis suscritos, que veis todos los episodios Y no estáis suscritos, así que, suscríbete Y mañana subo el siguiente episodio Lo siguiente, chicos En el episodio de ayer, llegamos, tenía 40 visualizaciones 25 likes, más o menos Y, hostia, va de puta madre, tío Y miré a las 2 horas o a las 3 horas Y tenía 60 repros Y tenía 10 y pico likes O sea, le quitó YouTube 10 likes o así Así que, chicos, si visteis el capítulo de ayer Id a verlo de nuevo Y dejad un like O sea, si le dejasteis like, miradlo Porque YouTube puede ser que haya quitado vuestro like Si no lo ha dejado, pues no O sea, si no lo ha quitado, pues nada Os salís Igualmente Si no habéis visto el capítulo de ayer Id a verlo No sé qué estáis haciendo Viendo este capítulo sin ver el dayer Nada, ahora sin más dilatación Vamos a empezar Hace muchísima calor en mi cuarto Si me veis así coloraico y tal Es porque hace mucho calor Pero no pasa nada Ayer estuve farmeando a Xion Nivel 17 tenemos a Xion Y vamos No, pero hombre No me salga aquí ahora un Pokémon salvaje, tío Un puto Arbok, tío Un puto Arbok, tío No salga ahora, tío Que tenemos bulla Es que vamos para el gimnasio A reventar la clove, chaval Ay, que se ha caído algo, Paco Me da igual Vale, hoy movimos sin problema Vamos para el gimnasio Vamos a curar primera Xion Y luego nos vamos a tener el gimnasio De verdad, en este gimnasio tengo miedo Tengo miedo, tío Sé que llevo cuatro Pokémon Sé que no me debería resultar muy complicado Pero hay un problema, tío Hay un problema que no me pasaba en el primer gimnasio En el primer gimnasio yo iba con Mook solo Es cierto Pero Mook al principio Estaba muy fuerte Porque su estadística era mejor Que las de las más Pokémon, ¿sabes? Es decir Si me sacaban un Patrat Me sacaban un Zubat Obviamente las estadísticas de Mook eran mejor Aunque estuviése más o menos al mismo nivel Pero qué pasa Que ahora ya el nivel 20 Que nos va a sacar la líder el Pokémon Hay más problemas Y más aún si nos sacan un Pokémon fuerte Entonces Tengo miedo De verdad que tengo miedo Aunque lleve cuatro Pokémon Porque se nos puede ir aquí la serie a la mierda, tío Se nos puede ir la serie aquí a la puta mierda Y... Y... No me gusta No me gusta nada No me gusta nada eso Así que... Buf ¿Quién tenía la cinta elegida? La tenía él... La tenía Franco Vale Se la voy a dejar a Franco ahora mismo Y no sé si pelear con Sion, tío No sé si pelear con Sion O poner a Ivansito No puedo avanzar Supongo que tendré que mirar el libro o algo Vale Vamos a preguntarle a esta muchacha ¿Qué? ¿Está buscando un libro? A ver Diría que Hola Pokémon está en la estantería justo a la entrada Vale Es una de estas dos Es una de estas dos Es una de estas dos ¿A cuál vamos? ¿A cuál vamos? Vamos a la izquierda ahora mismo Sección infantil ¿Quieres leer el libro Hola Pokémon? Sí Un cuento infantil sobre la primera vez en su vida que un niño conoce a un Pokémon Es un pequeñito y de color marrón Vale Hay una nota en el libro Tú que entrenas Pokémon Soy Aloe, líder del gimnasio Hay cuatro notas con acertijos escondidas en esta biblioteca Si logras resolverlos todos te conducirán a mí Ahí va el primero ¿Entraste en el gimnasio combatiendo? ¿Recuerdas contra qué Pokémon? Una pista estantería en la fila central A la buscar Vale Estoy grabando, ¿no? Sí Esta muchacha se ha girado Con lo cual esta muchacha quiere algo Vale Buenos días Así que he encontrado una nota Y ahora he buscado un libro sobre los Pokémon Jeje En realidad yo también estoy leyendo un libro sobre ellos A ver Este libro habla sobre los Tepic Por casualidad el primer Pokémon con quien te encontraste en este gimnasio fue un Tepic El gimnasio si no recuerdo mal es de tipo normal en la realidad Con lo cual no puede ser un Tepic Que en medio de encontrar hay un Tepic No recuerdo que fuese un Tepic Pero no No, 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 no Ya veo ¿Cuál sería el Pokémon contra el que combatiste en la entrada? Encontrarás una pista en la estantería de la izquierda Vale Sección de Pokémon ¿Quieres leer el libro La Biología de los Patras? Vale, pues fue un Patras O sea, en el juego normal debería ser un Patras Es más, creo que aquí fue un Watshok, ¿no? Creo que fue un Watshok, no me acuerdo Eh... vale Hay una nota en la última página Ese primer acertijo era muy sencillo, ¿verdad? Pues ahí va el segundo Su fuego interior nunca deja de arder Expulsa humo y echa a correr Dime, ¿de qué libro se trata? Puede que alguien lo... Aquella muchacha se acaba de girar Se acaba de girar esta muchachita Vale, la cosa es Yo imagino que tendré que pelear o no No lo sé Pero dejamos a Sion primero, tío Dejamos a Sion Dejamos con Sion, sí Dejamos con Sion, no pasa nada Tenemos una variedad de moves O sea, tenemos bastante movimiento, así que Mmm, ya veo Uy, ya se ha encontrado una nota Y ha venido a por este libro ¿Y qué pone en esa nota? Su fuego interior nunca deja de arder Expulsa humo y echa a correr Es que, ¿qué Pokémon puede ser ese, tío? Dice, el libro que estoy leyendo se titula Estructura de motores ¿Tendrá ese libro a respuesta? ¿Estructura de motores? Diría que no, tío Diría que no, va Mmm, la... O sea, tiene que ser un Pokémon, ¿no? No sé Mmm, lástima Su fuego interior nunca deja de arder Expulsa humo y echa a correr Está claro que se refiere a motor Pero a ver, puede ser Pero, tío, un puto motor En Pokémon no hay coches No hay coches No hay coches ¿Qué motor? ¿Qué motor si no hay coches, chaval? En Pokémon Si tengo que ir a pata por toda la región, tío Tengo que ir a patas Que me voy a cansar, tío Me cago... Uf, Azumarill Uf, Azumarill a nivel 17 Vale, a ver En parte estamos guay Porque tenemos a Sion En parte tenemos... Estamos guay porque tenemos a Sion con Rayo El problema está que Azumarill si pega Me revienta Vale, tira defensa X De lujo, de lujo Tírate todas las defensas X que tú quieras No, si te quiero tirar otra No me importa Tírate otra Vale Porfa Qué puta mierda le hago, tío Qué puta mierda le hago Tengo que volver a pegar Rayo Por favor, Sion Por favor, que no me tire nada Que me pueda matar, tío Que no me tire nada Que me pueda matar Que no me tire nada Vale, lo paraliza Por favor, paralízate Por favor, paralízate Vale, bien Bien, bien Bien, perfecto Perfecto De lujo De lujísimo Vale Uf, de verdad Me da un miedo luchar No voy a seguir luchando con Sion Me da miedo Me da miedo de verdad Luchar contra Sion O sea, con Sion Porque, tío Es muy blandito, tío A la mínima que lo toquen Muere Me da miedo Pelear con Sion De verdad Voy ahora Para el siguiente entrenador Voy a cambiar al Poké No quiero pelear con Sion Eh Quiero prenderme Torobola Ese era A ver No Esto es una basura, tío Tipo Y la fuerza del ataque Variarse con el tiempo que haga O sea Si hay sol Pego con tipo fuego Si hay lluvia Pego con tipo agua No me renta, tío No me renta Porque no va a haber clima normalmente ¿Sabes? No va a haber clima Y no me va a rentar la fuerza Con la que va a pegar, tío No, no mola Cuando termines de leer un libro Vuelvo a ponerlo en la estantería Vale, vamos a leer Sobre motores Sección de sociedad ¿Y quieres leer el libro Estructura de motores? Sí Un libro que habla sobre motores Una serie de explosiones internas Crean la fuerza motriz Mientras expulsa el gasobrante Chaval Venís a mi canal A verme ¿Jugar a Pokémon? Y encima De motores ¿Qué me estás contando? Felicidades por haberme encontrado Está claro que quieres desafiarme Pero deberás resolver el tercer acertijo A fuego lento Lo cocerás Verdad que rico Y dulce estás Busca el libro Que está cerca de la entrada Vale Pues si cerca de la entrada Hemos mirado ante este Vamos a mirar este Sección infantil ¿Quieres leer el libro Los Pokémon y los dulces? Sí Describe la elaboración De un dulce No me interesa Tío, los dulces No me interesa Pero es este libro, ¿no? Claro Hay una nota en la contraportada ¿Has logrado llegar hasta aquí Sin atascarte ningún acertijo? Pues ahí va el último Si empiezo en esta estantería Ahí voy Dos al fondo Una a la izquierda Dos para atrás Una a la derecha Y una al fondo ¿Dónde estoy? Creo que es aquí en medio Pero voy a contar A ver, una Dos Una a la izquierda Dos a atrás Una a la derecha Y una al fondo Vale ¿A qué libro era el de los patras? Pues voy a hablar con la muchacha esta Pero como he dicho No sé si jugar con Sion, tío No sé si jugar con Sion Porque me da miedo, tío Porque me da miedo, macho O sea, es muy blandito Es que vamos a mirar Es que mirar las defensas que tiene Que tiene 31 y 22, tío A la mínima que me toque algo Y 50 de vida A la mínima que me toque algo Explota Y con Munch Con Munch es jugársela, tío Con Munch es jugársela Porque está a nivel 19 Bueno, yo antes del líder No creo que suba al nivel 21 Pero Franco, Franco Tiene 70 de vida Es que te tiene más vida Y las defensas Tiene un poquito mejor Vamos a ir con Franco, tío Que tiene la cinta elegida Vamos a dejar de la cinta elegida Ahora mismo Yo creo que va a pegar fuerte Vale, muchacha ¿Qué tienes? Por favor Que no tenga nada así Fuerte, ¿sabes? Así que has resuelto El último acertijo Y te ha conducido hasta a mí Muy bien Te voy a formular una pregunta más ¿Podrías vencerme en combate Y avanzar así Hasta donde aguarda La líder del gimnasio? Sí, claro Claro que puedo Vale, ¿Quieres pelear? Por favor Que no tenga nada fuerte Por favor Que no tenga nada fuerte ¿Cuántos pokés tienes? Tres pokémons Por favor Que no tenga nada fuerte Por favor Que no tenga nada fuerte Va, 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 va Una basura Una basura Tornadus no es una basura Tornadus no es una basura Tornadus no, hombre Otro Tornadus Tío, ya me sacaron un Tornadus Hace nada ¿Qué probabilidad es de que tenga un Tornadus Esta muchacha, tío? ¿Qué probabilidad es de que tenga un Tornadus Esta muchacha? ¿Y ahora qué movimientos tenía Tornadus, tío? Creo recordar que tenía maquinación Pero no sé qué más Creo recordar No, qué calor Creo recordar que tenía maquinación Pero no sé qué más movimientos tenía, tío Tornadus No me jodas, tío Nada, tenemos que pegar con martillazo Maquinación Vale, perfecto Vale, vale, vale Pero ¿qué más tiene aparte de maquinación? ¿Qué más tiene aparte de maquinación? Se sube ¡No falles! ¡No falles, puto topo! Sigue tirando maquinación Vale Vale, pero sí Bueno, sigue tirándolo Como tengo un movimiento de tipo especial Se va todo el equipo al pozo Se va todo el equipo al pozo Si tiene un ataque de tipo especial Por favor Que no tenga nada fuerte Triataque Triataque, eso del tipo normal Se ha subido un ataque especial dos veces O sea Por cuatro, creo Pero no me mata, ¿no? Vale, no me mata Partillazo, bien Bien Vale Vale Dios Sí que he tenido un ataque de tipo especial Sí Sí, claro Este es el que tenía Es verdad, tío Y tenía también conversión, ¿verdad? Puede ser Que me jodió vivo Contra el mug Tío, puede ser este el que me jodió vivo Uf De verdad Me he echado hasta sudada, tío No, en verdad Me he echado sudada Ofrenda Ofrenda Eso qué mierda es Eso qué mierda es ofrenda, tío Entrega el objeto Que lleva el objetivo En caso de que este no tenga Y eso qué puta basura es, tío Y eso qué puta basura es, tío Que la gente de verdad Que la gente me saca tornadus, tío Me saca esas mierdas Y esto me quiere aprender a ofrenda, tío Eso qué mierda es, chaval Cobalion Encima un Cobalion Encima un Cobalion Y coño ¿Cómo le mato a Cobalion? ¿Y yo cómo le mato a Cobalion? ¿Cómo le mato yo a Cobalion? ¿Cómo se lo mato? ¿Con qué le he pegado a Cobalion? Decírmelo Porque no sé con qué pegarle a Cobalion Porque Franco no tiene vida Como para pelearse contra Cobalion Franco no tiene vida Como para pelearse contra Cobalion Pero es que los demás Es que Y Y Y Y Y con Pestoso no le puedo pegar Vamos a ir con Franco, tío Oh Me la estoy jugando mucho, tío Dios El puto Cobalion, tío Puto Cobalion Martillazo Avalancha, vale Mientras tenga avalancha Perfecto Avalancha guay Avalancha guay Ha retrocedido No me fío No me fío a dejarlo No me fío a dejarlo No me fío a dejarlo Es que no me fío a dejarlo Es que no me fío a dejarlo Es que no me fío Cambio, 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 cambio Tendría que haber cambiado antes Y no ahora, tío Pero es que no me fío Es que no me fío un pelo Ataca arena, vale Ataca arena guay Puedo fallar Es que no me fío, tío No me fío Prefiero sacar a esto Que tiene buena defensa, tío Prefiero sacar a esto Que tiene buena defensa Y pegarle con cabezazo Creo yo Que es lo que le va a hacer más daño O a la de acero ¿Qué probabilidad hay de que a la de acero Me suba la defensa? Es que a la de acero No me va a hacer nada Fallar los ataques Que flipas, tío Vamos con cabezazo Me subo la defensa Pero es que no creo Que le haga mucho con cabezazo, tío No creo que le haga mucho Con cabezazo Dios Se me está liando Avalanche, vale No flinches No flinches y pega, por favor No flinches y pega Y falla cabezazo, tío Y falla cabezazo Bueno ¡Envite ahí! ¡Dios! ¡No! ¿Cuánto me hace eso? ¿Cuánto me hace eso? Dime que no me hace mucho Vale, no me hace mucho Bien Menos mal que he quitado al topo Menos mal que he quitado al topo El problema está que esto no pega O sea, me va a costar mucho pegar Porque me ha bajado por dos la precisión Lo bueno que él tampoco me hace gran cosa Bajarme el ataque todo el rato Pero Envite ahí no hemos visto que no me hace nada Y bueno El primer cabezazo no falla Porque se sube O sea, me subo la defensa siempre Y no fallo Y... Es que el problema es que no lo estoy pegando Él tiene envite ahí No sigue pegando ataque arena Lo bueno es que yo me estoy subiendo la defensa Y él no me va a hacer apenas daño Entonces Pero claro, a ver Necesito ir pegando un poco, tío Necesito ir pegando un poco Él me ha tirado por ahora Ataque arena Avalancha Eh... Envite ignio ¿Y qué más? ¿Me ha tirado el cuarto ataque? ¿O no? No sé si me ha pegado cuarto ataque Vale, bien Pega cabezazo Vale, perfecto No le va a hacer nada Lo sé Sé que no le va a hacer nada Es que no No sé si me renta seguir pegando cabezazo Pero es que a la cero Tiene probabilidad de fallar, ¿no? O sea, que tengo el ataque O sea, la precisión a menos mil ¿Sabes? Tengo la precisión a menos mil Si tengo que fallar Voy a fallar con uno o con otro Pero lo bueno de cabezazo Que me sigo subiendo la defensa Voy a seguir pegando cabezazo Voy a seguir pegando cabezazo Avalancha Vale Eso me va a quitar un PS Me ha quitado cuatro Retrocedo Vale Que tienen biteguino, tío Sigue pegando ataque arena, tío El cerdo Sigue pegando ataque arena al cerdo Es que no puedo cambiar a nada Es que no puedo cambiar a nada Porque a lo que saque va a morir Lo que saque va a morir Y no Madre mía, chavala Que me está liando el cobalion, tío Madre mía Que me está liando el cobalion Avalancha otra vez No finché, por favor Vale Bien Es que no le hago daño Es que no le hago daño Voy a probar a pegar con ganada cero A la cero le va a hacer exactamente lo mismo, tío No le va a hacer nada No falla Va, por favor Envite de inio Perfecto Me pongo en envite Aunque sea más potencial Se va a quitar un poco de vida Y me quita lo mismo que Avalancha Bien Vale Tenemos pociones, ¿verdad? Tenemos pociones Vale Vamos con calma Todavía no las necesito Avalancha no pegue Porque puedo flinchear, tío Y no me hace gracia flinchear Vale, sigo pegando Perfecto Tengo la precisión como a menos 28 ¿Sabes? Pero bueno, pego Vale Es que si me pega un crítico No me va a matar con un crítico Pero si me pega un crítico Ojito al dato Que me hace bastante pupa A la cero Vale, lo falla Vale Vamos a seguir pegando No me la... Ya Un dragoliento tiene Eso cuánto me hace Vale Tampoco me hace mucho Perfecto Voy a tirarme una poción Voy a tirarme una poción Lo mato de dos aladas a cero más Pero me voy a tirarme una poción Porque no me fío Me la tengo que tirar Me tengo que tirar la poción No me... No me la quiero jugar No me la quiero jugar, tío Tengo la... Aparte es que tengo la precisión A menos 88, tío Vale Lo bueno es que me he subido Bastante la defensa Entonces está guay Avalancha Por favor no flinchea y pegue Por favor no flinchea y pega Por favor... Pega, por favor Tío ¡No me les cobalion, tío! ¿Por qué me sacan estos Pokémon, tío? ¿Por qué no me pueden sacar una puta basura? Tío, me tienen que sacar estos aladas a cero Perfecto Pero no lo mato con este, creo No se muere No se muere Va, uno más Por favor Vale, se muere él Bien, se muere él Bien Se muere él Perfecto Vale, no soy crítico No se muere él Tengo que pegar No pego Me tengo que tirar otra poti Me tengo que tirar otra poti Es cierto que no me hace daño con nada Pero si me da un crítico Me voy al pozo Joder, chaval Joder el cobalion Tío, que dolor de cabeza Pega otro envite, por favor Pega otro envite Vale, bien Se muere él solo Perfecto La virgen el cobalion, tío Es que es lo que... Esto es lo que yo le estaba diciendo Chicos Si me sacan un Pokémon fuerte, ¿vale? Como cobalion O tornadus Mismo no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada y me revientan Chaval Menos mal que... Tengo que cambiar Es un Shinx de mierda Pero tengo que cambiar Tengo que cambiar Porque a esta vida no le voy a pelear al Shinx Vamos a sacar a Ivansito No creo que tenga nada fuerte para pegarnos Puede tener algo fuerte realmente Pero no debería matarnos Es un Shinx Debería tener un ataque de puta basura ¿Cuánto llevamos de capítulo? Yo, llevamos 16 minutos de capítulo El puto cobalion No nos va a dejar llegar al gimnasio, tío O sea, al gimnasio Perdón, a la líder El puto cobalion ese No nos va a dejar llegar a la líder, tío Ahí se queda uno Joya de luz Vale, eso no me debería de quitar tampoco gran cosa Vale, bien Vale Oja aguda, perfecto Dios Mío, de mi vida y de mi corazón El cobalion, tío El cobalion del demonio Joder Que duro estaba Claro, a ver Es que con Moog no tengo nada para pegarle Pero claro Si encima me baja la precisión Ah, menos 28 Y menos mal que yo tenía para subirme la defensa Tú, si no me revientas Buah Eh, sí, quiero leerlo Eh, pulsan llamas del interior del cuerpo Y también por los orificios nasales Si están agotados No solo saldrá humo Vale Hay una carta dentro del libro Felicidades por tus progresos No solo tienes fuerza Sino también voluntad Será un placer combatir contigo Aloe, líder del gimnasio Bingo, hay un interruptor bajo el libro Vale, y se abre ¿Cuánto llevamos de capítulo? Tengo que ir a curar Llevamos 17 minutos No nos da tiempo a jugar contra la líder No nos da tiempo a jugar contra la líder Y menos a la velocidad que se abre la estantería ¿Sabes? Madre mía Joder, que lenta No nos da tiempo a pelear contra la líder Vamos a ir a curar Y vamos a dejar el capítulo Voy a subirlos todos al 20, tío Porque Aloe tiene el Pokémon al 20 Hasta el 20 Puedo subirlo Lo voy a subir hasta el 20 No me la quiero jugar No me la quiero jugar Por eso que habéis visto, tío El puto El puto Cobalion, tío Y eso que estaba nivel 15 Y eso que estaba 4 niveles por debajo que el Muk Si llega hasta el mismo nivel ¿Qué me hace? Me revienta vivo, tío Dios Vale, pues chavales Pues al final de este capítulo No hemos podido pelear contra Aloe Por el puto Cobalion de mierda Pelearemos en el siguiente episodio Así que chavales Dejad 30 likes En este vídeo Y mañana peleamos contra Aloe Así que nada, a lo de eso Chavales, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya molado Un like y favoritos os agradecen Suscribiros si no estáis Y nada más chicos Un saludo y hasta la próxima Chao, chao